Capital Sonoro. Ahora. Se cumplió el primer año del gobierno Petro. ¿Cuál es el balance en materia de paz? La altitud influye en la diversidad de bacterias y hongos de los andes colombianos, que nos dice una investigación al respecto y por qué es importante. En Casa por Cárcel y Libertad Condicional, Nicolás Petro y Daisuris Vázquez continuarán imputados por la Fiscalía. ¿Qué ha pasado y qué sigue? La Secretaría de Seguridad sobre la instrumentalización de menores de edad en Bogotá lanzó un nuevo informe. ¿Qué dice? Ahora, un podcast. Hola, soy Laura Chambueta y esto es Ahora un Podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Hoy es martes 8 de agosto y arrancamos con nuestro dato del día. Hoy en nuestro informativo, que pueden ver todos los días a mediodía y replicado por nuestras plataformas digitales, hablamos de Bogotá a propósito de su cumpleaños número 485. A grandes rasgos, el 38% de la población en la ciudad es migrante, pero miremos esto con un poco más de detalle. En 2005, según el censo del DAN, el 37% de los habitantes de la capital decía haber nacido en otro municipio y el 0.4% en otro país. En el censo de 2018, el 35% decía haber nacido en otro municipio y el 2.9% en otro país. Y en la encuesta multipropósito de 2021, el 25.5% dijo haber nacido en otros municipios y el 5.3% en otro país. Los 5 departamentos de donde llegan más gente es de Cundinamarca con un 21%, Boyacá con un 19%, Tolima 12%, Santander 8% y Antioquia 4%. Aunque en este 4% también están los departamentos de Huila, Caldas y Valle del Cauca. Esto claramente convierte a Bogotá en una ciudad diversa, la ciudad que más recibe población del resto del país, y en un crisol de culturas del que hay que seguir sacando provecho. Vamos ahora en Ahora un Podcast con las noticias de hoy. Y arrancamos con usted, Laura. Se está cumpliendo un año del gobierno Petro, entre logros y polémicas, porque no ha esquivado ni una. Quisiera que nos centráramos ahora en un recuento de cómo le fue en materia de paz y derechos humanos. ¿Con qué nos encontramos en este balance, Laura? Bueno, Juan Pablo, pues este balance parte de las recomendaciones que le dejó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al país. Esto en el marco del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles que se dio en julio. Pero hasta ahorita las Naciones Unidas entregaron los puntos destacados, los avances destacados y sus preocupaciones en otras índoles de violaciones de derechos humanos. Ok, empecemos con los avances. Bueno, primero, desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU, resaltaron la creación de instancias como el Sistema Integral para la Paz, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la Alta Instancia de Género del Acuerdo de Paz, del establecimiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Sé que es un nombre largo, pero básicamente es un comité que también se le hace el seguimiento al informe final de la Comisión de la Verdad. También resaltó que se creara la Ley de Paz Total y la resolución que facilita la atención integral a las mujeres o personas con capacidad de gestar también que decían acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Aquí también quisiera hacer un inciso, y es otro hecho histórico que el comité no alcanzó a tener en el radar, y es el cese al fuego bilateral y la instalación de la Mesa de Diálogos con el Gobierno Nacional y el ELN, algo a lo que también le hemos hecho nosotros seguimiento. Ok, pues, ¿y qué dicen otras organizaciones sobre este balance? Bueno, pues, como tal, ayer se conmemoró el primer año del llamado Gobierno del Cambio, entonces varias entidades como la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica también dejaron su balance de este periodo. Por ejemplo, la Unidad para las Víctimas entregó cifras como el acompañamiento a 41 planes de retorno y reubicación, algunos de carácter étnico, otros no étnicos. También contó que más de 72.000 víctimas del conflicto armado han sido indemnizadas en este primer año por la misma entidad, y también atendieron a 788 víctimas residentes en el exterior. Por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, también ellos resaltaron que en este primer año se han socializado ya nueve investigaciones que hacen parte de la serie de informes sobre el origen y actuación de agrupaciones paramilitares en diferentes regiones. Recordemos, pues, que este es precisamente el papel de la entidad, así como el desarrollo de 52 planes de trabajo para el fortalecimiento de iniciativas de memoria histórica. Esto, pues, vale la pena resaltarlo porque, no sé si recuerdan nuestros oyentes, que el pasado 28 de junio hablamos de la rendición de cuentas que hizo el Centro de Memoria sobre su primer año de gestión. Allí, la directora María Valencia Gaitán hizo una fuerte crítica a la administración anterior de la entidad, ya que en 2021, de las 21 investigaciones que se debían realizar ese año, no se completó ninguna. Bueno, así que sí se puede decir que ha habido un avance en materia de las investigaciones de esta entidad. Bueno, ya que menciona estas falencias que vienen de antes, pero ¿cuáles son, digamos, esas falencias o faltantes los retos a futuro tras este año de gobierno del gobierno peta? Hay muchos retos en materia de seguridad, en especial por los altos índices de violencia y discriminación que la ONU también halló. A esto se le suman las recientes declaraciones de Carlos Camargo, el defensor del pueblo, quien manifestó su preocupación al respecto. El aumento a las masacres, al secuestro, al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, a los homicidios, a líderes sociales, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades. El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia, cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Bueno, y en conclusión, Alunir, como todas estas voces, ¿cuál es el llamado? El llamado, pues, es a que se deben fortalecer estas líneas de paz garantizando la seguridad de líderes sociales, periodistas, sociedad civil, sobre todo, por ejemplo, el tema de los líderes sociales, ya que son ellos y ellas quienes encabezan los procesos a nivel nacional e incluso local, porque acá en Bogotá, pues, también hay muchísimo movimiento social, y también que el gobierno no le pierda la lupa a las violaciones de derechos humanos que se han registrado. Por ejemplo, la ONU hizo un llamado específico ante los casos de tortura registrados en centros penitenciarios y a las deudas históricas, sociales y judiciales que tiene el Estado colombiano con las víctimas, no solo del conflicto armado, sino también las víctimas del paro nacional de 2021. Bueno, muchas gracias, Laura, y vamos con más noticias. Un estudio pionero en Colombia clasificó 32 agrupaciones biológicas de bacterias y 7 de hongos que habitan tanto en los suelos de bosques andinos secos y tropicales como en los paramos de la cordillera central y que varían con el clima y la altura cumpliendo funciones en la captura de carbono y en la descomposición de materia orgánica. Bienvenida, Carol Velásquez. Cuéntenos, primero que todo, cuál es la importancia de este estudio. Hola, Juan Pablo. Bueno, pues este estudio que reveló la Universidad Nacional es importante porque lograron encontrar y comprender cómo es la dinámica de algunos microorganismos y su relación con el clima y la altura que, digámoslo así, son muy importantes a la hora de mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales de nuestro país. Ahora sí, cuéntenos otros detalles de la investigación, quién ya hizo, qué otros hallazgos hay. Bueno, pues primero quiero contarles más o menos cómo se realizó. Entonces, lo que hicieron los investigadores de la Universidad Nacional fue hacer unas muestras de suelo de 0 centímetros a 25 centímetros de profundidad en algunos lugares de Colombia. Por ejemplo, en el Pínculo, que es un bosque seco tropical, en el Parque Natural Regional Mateguadua, en la Reserva Civil el Pailón y en las Domínguez, que es un páramo que queda a 380 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos que en estos lugares hicieron tres parcelas de 10 por 10 metros y de cada una tomaron muestras para el análisis. Entonces, allí encontraron, digamos que, esa asociación entre la altitud y el pH del suelo y lo que encontraron es que, a medida que ascendían, como que observaron que había una disminución del pH, lo que implica, digámoslo así, como un aumento en la acidez. Digámoslo a palabras más coloquiales, entre más alta la temperatura, más rápido empiezan a crecer los microorganismos, a realizar sus actividades metabólicas y así también aumentan su crecimiento de manera más acelerada. Entonces, mayor temperatura, más rápido crecen. Y, en cambio, en los páramos que tienen temperaturas mucho más bajas, pasa lo contrario, porque ahí ya los microorganismos presentan tasas de crecimiento mucho más lentas. En este estudio participaron los investigadores Diana López, Wendy Lorena Reyes, Juan Diego Duque, Paula Andrea Rugeles y Jaime Eduardo Muñoz, que hacen parte del grupo de investigación en diversidad biológica de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta investigación? Pues la investigación es muy relevante, porque con estos resultados la idea es aportar al conocimiento científico del país y a comprender mucho mejor cómo se mueve la ecología microbiana en Colombia. Además, un dato relevante que compartieron ellos es que publicaron los resultados en la revista internacional Microbiology, y esto lo que hace es que cada vez más personas puedan acercarse, pues digamos que a conocer más los ecosistemas que hay en nuestro país y asimismo conservarlos y preservarlos naturalmente sin, digamos, alterar su funcionamiento normal. Y en definitiva, ¿qué nos va a permitir en un futuro? Es decir, ¿qué camino nos abre precisamente para el cuidado de los ecosistemas? Como este es un estudio pionero en Colombia, lo que hace es que, digamos, que estos resultados van a ir, digamos, a las facultades de biología, a las universidades, y también serán tomadas en cuenta por las distintas autoridades ambientales para que logren comprender cómo son las dinámicas en cada uno de los ecosistemas que hay en Colombia, en este caso los bosques secos, tropicales, y los paramos, que son muy importantes, digámoslo así, para cuidar nuestro medio ambiente y la biodiversidad del país. Entonces, digamos que ese es el impacto y eso es lo que, digamos, se está generando, además de que sienta unas bases para el estudio de la ecología microbiana en Colombia. Carol, muchas gracias. Vamos con nuestra siguiente noticia del día. En Casa por Cárcel y Libertad Condicional, Nicolás Petro y Daisuris Vázquez continuarán imputados por la Fiscalía. Saludamos a Mauricio Pichot. Mauricio, para quienes viven debajo de una piedra, cuéntenos nuevamente el contexto de lo sucedido en los últimos días con el caso de Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Esa condición jurídica es la que tienen desde hace escasas horas el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, y su expareja sentimental, Daisuris Vázquez, como consecuencia del proceso que les adelanta la Fiscalía General de la Nación desde los primeros días del mes de agosto. Y esa condición responde a un acuerdo al que llegó Nicolás Petro Burgos con la Fiscalía para pasar de ser presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a colaborador de la justicia en todos los casos que él conozca y las personas que estén involucradas en los mismos. La misma situación es la de su expareja sentimental, Daisuris Vázquez. Lo que esto implica es que el señor Petro Burgos podrá permanecer en su residencia de la capital del departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, a donde llegó en estos últimos días, y Daisuris no podrá salir del territorio colombiano. Bueno, ahora cuéntenos, por favor, ¿qué otros nombres han salido a flote dentro de esta investigación? Se han conocido nombres que han sido dichos, han sido manifestados por el propio Nicolás Petro Burgos, como por ejemplo el exministro del Interior, hoy embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada. Del señor Prada dijo el señor Nicolás Petro Burgos que nunca tuvo conocimiento del ingreso de dineros ilícitos a la campaña de su padre y que tampoco le ofreció puestos como consecuencia de intercambios por favores políticos a Nicolás Petro Burgos y que esto lo hizo, Nicolás Petro Burgos esto lo dijo por conseguir la hoja de vida de su actual compañera Laura Ojeda. También ha mencionado el nombre de un empresario norte-santandereano, Oscar Camacho, al mismo tiempo que el de otros empresarios del Departamento del Atlántico, en este caso el señor Euclides Torres. Me gustaría retomar un poco la primera respuesta para saber cómo se llega al acuerdo con la Fiscalía, en qué consistió mejor este acuerdo. El acuerdo está relacionado con la pena de cárcel, a la condena de cárcel a la que Nicolás Petro Burgos podría ser sometido en caso de ser hallado responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la medida en que él localice un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, como en efecto lo está haciendo en estos momentos, hasta que el mismo preacuerdo sea aprobado por un juez, el señor Petro Burgos podría ser susceptible de una rebaja de penas hasta del 50% de la condena. Si es hallado responsable de estos delitos y la condena sea de 20 años, la rebaja puede ser hasta del 50%, es decir, 10 años de cárcel que podría cumplir en su casa teniendo la casa por cárcel. Y Mauricio, la pregunta del millón, ¿qué sigue en este caso, fuera de todo el ruido mediático que por obvias razones se ha generado? Lo que sucede en estos casos es que el señor Nicolás Petro Burgos y la señora Deysuri Vázquez siguen vinculados al proceso, siguen siendo investigados, siguen siendo procesados ante el juez por parte de la Fiscalía General de la Nación y en adelante tendrán que entregar todas las pruebas que ellos dicen tener y que sustenten la veracidad de la información que le han entregado a las autoridades. Si no entregan ese acervo probatorio a las autoridades, simplemente el preacuerdo de colaboración con la justicia puede ser declarado ilegal por parte del juez. Mauricio, muchísimas gracias por la información y por el seguimiento de esta noticia. Ahora vamos con más informaciones. Con mucho gusto. Un saludo. El último informe de la Secretaría de Seguridad sobre la instrumentalización de menores de edad en Bogotá dice que en lo corrido del año las autoridades han capturado cada 11 días a una persona por instrumentalizar a este grupo poblacional. Andrés Zapata, cuéntenos, ¿qué más cifra nos da este informe? Hola, buenas tardes. Sí, mira, el 76% de las capturas han sido por pornografía infantil, el 15% por explotación sexual y utilización de medios electrónicos para el ofrecimiento de servicios sexuales de menores y el 9% por uso de menores para la comisión de delitos. Además, entre enero y abril, 91 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en casos similares, pero esta vez en la mendicidad en la calle. 13 de ellos fueron rescatados en enero, 43 en febrero, 32 en marzo y 3 en los primeros días de abril. Este registro incluye a 39 menores de edad migrantes y 6 pertenecientes a la comunidad indígena en Vera. ¿Cuáles son esos espacios donde los menores de edad pueden estar más vulnerables? Los lugares en donde mayor presencia de menores hay en estado de mendicidad han dicho las autoridades que ellos han encontrado en las estaciones de Transmilenio, en los semáforos y en los puentes peatonales, pero también hacen recorrido las autoridades y presencia para evitar que hayan menores en mendicidad en la calle, en las carreteras del tren y también en el centro de Bogotá, más que todo en el sector de la mariposa. ¿Cuál es el castigo frente a la ley por este crimen? Lo que ha dicho la Secretaría de Seguridad es que este delito por instrumentalización de menores para actos delictivos y la pornografía infantil puede llevar al victimario a tener hasta 20 años de prisión y la policía y la Secretaría de Seguridad han hecho campañas para reducir este delito y este flagelo aquí en Bogotá. ¿Y qué recomendaciones hay que se puede hacer para mejorar esta situación? Las recomendaciones más que todo son para los ciudadanos y es que si alguna persona ve a un menor de edad vendiendo o siendo digamos como víctima de mendicidad en la calle, pues que lo denuncie inmediatamente a la línea de emergencias 123 y allí la policía de infancia y adolescencia puede actuar y puede rescatar a este niño que esté sufriendo este flagelo. Gracias Andrés, pasamos a nuestras noticias relámpago. A ustedes, muchas gracias. No se vaya sin saber las siguientes noticias. Va una deporte que nos tiene celebrando por cuenta de la selección de fútbol femenina. Hoy le ganó a Jamaica 1 a 0 poniendo a la selección en cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Un hito histórico y pues mucha fuerza a la selección. Ahora vamos con una de salud. Hay alerta entre pediatras, pues las IPS están cerrando unidades de pediatría por no ser rentables. El Sindicato Nacional de Pediatras le pidió al Ministerio de Salud tomar medidas urgentes para frenar la caída en el número de espacios diseñados y preparados para atender neonatos y niños en Colombia. De acuerdo con Cicolpet, el sindicato, desde hace al menos 10 años, la caída en la cantidad de servicios pediátricos ha sido sostenida. Y va una de cultura. La Cinemateca de Bogotá presenta Bogotá en el cine, una retrospectiva especial que proyectará obras cinematográficas que tienen como elemento narrativo a la capital del país. Este espacio exhibirá una selección de películas compuestas por 20 títulos entre largometrajes y cortometrajes. Las funciones inician el próximo día de agosto desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Las boletas deben reclamarse dos horas antes de cada función en la taquilla hasta completar el aforo de cada sala. Les invitamos a consultar la cartelera detallada en la web de la Cinemateca de Bogotá. Va una de seguridad. La Fundación Paz y Reconciliación reveló un informe que indica que ha habido cambios en las dinámicas del conflicto armado que involucran más activamente a las ciudades y alcaldías. En Bogotá, durante el primer año de gobierno, se han presentado aumentos en los homicidios, secuestros y hurto a personas. En contraste, en una reducción generalizada en el país, las amenazas en la capital han disminuido un 63.6%. Vale aclarar que la mayoría del análisis de las cifras del informe se centran en la comparación de los primeros semestres de 2022 y 2023, es decir, en los últimos seis meses. Y cerramos con una de economía. Hoy en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate de control político por el aumento del precio en la gasolina. Allí los ministros de Minas y Hacienda respondieron por las alzas en la gasolina. Los jefes de cartera, Andrés Camacho y Ricardo Bonilla, explicaron ante el legislativo varios puntos respecto a la producción y comercialización del combustible. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música, que se llama así, Nuestro Podcast de Música, que también encuentran en todas las plataformas de streaming. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago Benarváez, quien les habló hoy, Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana miércoles a las seis de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según el oráculo de Google, mañana tendremos una mínima de nueve grados y una máxima de diecinueve, con un 20% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, pues. Capital Sonoro.